Un poco más y los padres le roban el protagonismo a las chicas en este capítulo. Hemos visto por sorpresa a Dexter, a Rai lo han mencionado un montón de veces. Hemos conocido a Earl, el padrastro demoníaco de Ruby. Y también hemos visto a los padres biológicos de Kaela, que tienen sorpresas también por ahí que mencionar. Así que chicos, vamos a ver qué tal ha sido este último capítulo de Embrujadas, que no tiene pocas cosas precisamente que comentar. Bienvenidos pajarillos, como siempre, el aviso antes de comenzar la review. Si no habéis visto el capítulo, id a verlo y luego ya podéis venir a continuar con el vídeo porque va a haber spoilers. Como resumen del capítulo de esta semana, tenemos por un lado a Kaela buscando a sus padres biológicos para más que nada saber cuál es su relación con las chicas y por qué es una embrujada, si en teoría no tienen los mismos padres. Tenemos también a Harry y a Maggie, por otro lado, intentando recuperar la otra mitad del cuenco que robó Rai y por la cual está maldito, suponiendo que al juntar ambas partes se podrá ver algún tipo de instrucción para romper la maldición y hacer que Rai pueda estar sano otra vez. Pero más allá de eso, quitando ranas y babas pegajosas del medio, Harry consigue averiguar algo más interesante respecto al cuenco de mano de Dexter, que es el padre biológico de Missy y que no entiendo muy bien, pero está en el limbo y no tengo muy claro si este limbo es general o es solo de los seres mágicos. Tengo un poco de confusión quizás con Legacies, pero bueno, vamos a intuir que pueden estar humanos y seres mágicos. Tenemos también a Mel intentando proteger a Ruby y a otras personas de todo el tema relacionado con Talimán, la comunidad mágica la tienen encima de ellas. Resulta que por eso es que el padrastro Earl de Ruby ha averiguado dónde está y va tras ella. Me hace gracia también que hayan metido a Roxy con calzador ahí en la escena de las tres, o sea, increíble, pero bueno, tampoco queda mal del todo. Empezando por la trama del cuenco de la unidad, resulta una trama mucho más interesante de lo que suponía en un inicio, ya que lo que nos dieron en el anterior capítulo era un cuenco extraño que, si un humano lo tocaba, pues sufría la maldición que está sufriendo Rai. Los chicos solo pretendían averiguar dónde estaba la otra mitad para resolver el tema de Rai, pero se encuentra con algo mucho más interesante y que no me lo vi venir, así que me gusta. Harry descubre que el último dueño de esta otra mitad del cuenco está muerto, por lo tanto toca la firma del libro de cuentas de la rana Gustavo, y pues se traslada al limbo y no se topa con otro que con Dexter, que como ya decía anteriormente es el padre biológico de Maisie, el cual le cuenta a Harry lo que realmente ocurre con este cuenco, su origen, su poder y, wow, o sea, nada que ver casi con lo que se pensaban que era su utilidad. Dice que lo sabe como si fuera algún tipo de cuento, algún tipo de dicho que concierne a este cuenco, pero me gusta y dice como que antaño los nueve clanes originales de los tipos de seres mágicos, intuyo yo, los nueve clanes originales de la magia, tuvieron que verter su magia en este cuenco para hacer frente a un enemigo común, que no sé si se refieren a este ente que hemos visto ya o si eso derivó de ese enemigo, aunque tiene toda la pinta de que es el ente que vimos en el anterior capítulo. Una vez estos clanes vierten su sangre en este cuento, se forja un poder supremo que se supone que sería suficientemente poderoso para derrotar a este enemigo común. Este poder supremo que mencionan, yo apostaría a que se refiera al poder de tres, aunque siempre puede haber sorpresas, puede referirse a cualquier otra cosa, a puestas abiertas que pensáis que van a contar respecto a este tema. Además resulta que Dexter también nos cuenta que si tienes ese cuenco completo restaurado, literalmente puede deshacer cualquier maldición, y me parece perfecto que hayan utilizado a Dexter para contar este uso de este cuenco, porque le viene al pelo para en su momento haber roto la maldición que tenía Maisie, en la cual al haber utilizado casi que recién nacida el poder del negromante para revivirla, pero a cambio Maisie no podía estar en presencia o ver a Marisol nunca, me parece estupendo que quisiera conseguir el cuenco en su momento para poder romper eso y que pudiera ser una familia feliz desde ese momento, pero pues no pudo ser. Y después de todo esto a mí me surgen varias cuestiones. La primera, que ya mencionaba un poco en el resumen, es si este limbo es solo para seres mágicos o también incluye humanos, porque si fuera en general entendería que Dexter estuviera aquí, porque que yo sepa, que yo recuerde, creo que era humano. Y lo segundo que sucede es que en un intento de Dexter por proteger a Harry de la otra persona que estaba allí en el limbo, como que lo arrolla, le coge de la espalda, y es de la mano de Dexter del que sale ese haz de luz, el cual vemos que termina con la aparición de Dexter en el mundo real al lado de Harry, que yo quisiera imaginar que Harry se despertara en algún momento sin problemas, pero eso ya está por ver el punto de la cuestión aquí, es cómo es posible que Dexter haya vuelto a vivir, haya vuelto al plano de los vivos sin una excusa aparente, ningún método que sepamos de momento. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Dexter quizás sí que sea algún tipo de ser mágico? ¿O que estando en el limbo haya encontrado la manera de volver siempre y cuando haya algún tipo de transporte, que en este caso sí que pueda ser Harry? ¿Qué pensáis? Que también estoy cayendo en que no parece que haya un motivo aparente por el cual Dexter necesitase volver al mundo de los vivos. Es decir, con su conversación con Harry, ha cerrado bastante bien la trama de Maisie, han hablado también un poco de Maggie, sí que se nota un poco el enfado con Ray, pero fuera aparte, estando Maisie muerta, como quien dice, o sea, ¿qué motivos tiene Dexter para querer volver al mundo de los vivos? O sea, yo aquí creo que hay algo que no nos han contado todavía. Vamos con Kaelah y sus padres biológicos humanos. Me ha parecido curioso e interesante, evidentemente, que hayan utilizado el veneno, la toxina que segregaba Maggie por haber copiado los poderes de la rana Gustavo, para averiguar que los padres de Kaelah sí que son humanos realmente, porque ella se encarga a Harry de decirle que esa toxina suele afectar a humanos y para los seres mágicos no hace prácticamente nada, son inmunes. Entonces, pues, que después del apretón y después de coger el vaso caigan los dos redondos, pues es bastante esclarecedor. La teoría que estamos barajando en cuanto a su vínculo de Kaelah con las chicas quizás tenga más potencia con el tema de la donación de sangre, que ya mencionaba en el vídeo anterior, que quizás sea alguna de las chicas, o incluso Marisol, la persona de quien recibió esa donación para curarse del cáncer y quizás sea ese el vínculo mágico que las ate y que dé un poco el tema de que salga como embrujada. Que igualmente, a mí, no me parece lo suficientemente potente como para que se cree ese pedazo de vínculo de poder de tres. Entonces, no sé si se van a tirar por ahí o se van a sacar algo más de la manga que le dé un poco más de potencia. Yo, viendo cómo está yendo esta temporada, todos los giros interesantes, positivos que estamos viendo, yo espero y confío en que nos cuenten algo que tenga sentido, que sea potente. No sé si el tema relacionado con la donación, como digo, o si tirarán por otro lado. Y en cuanto a la trama de Ruby, Mel y Roxy, la verdad es que no recordaba prácticamente nada de la vida anterior de Ruby respecto al tema de la magia. Sí que sé que decidió no usar la magia por X motivo, pero no pensaba que fuera tan fuerte como que tenía un padrastro demoníaco que tiene la capacidad de clonarse a sí mismo para dar por saco, porque no tiene otro nombre. Y que además se aprovechen de la trama actual, de Talimán, de la baja reputación que tienen las chicas ahora, lo expuestas que están para que él consiga averiguar dónde está Ruby, me parece estupendo porque viene al pelo, la verdad. Además de que me ha chocado muy fuertemente realmente el impacto de los vídeos que están rondando por la web mágica respecto a las chicas. Este señor calvo ha expuesto a las personas que están aliadas con las chicas. Tenemos a Jordan, a Ruby, a Ray, a Josefina. Josefina no sabía si le iban a meter o no, pero imagino que si la han puesto en imágenes porque la vamos a ver más veces. Así que bien, todos contentos por ello. Como decía, estos vídeos tienen una repercusión totalmente negativa y no ha sido hasta este capítulo que realmente lo hemos visto pero súper masivo en el bar, en la camelia azul de Roxy. Que literalmente se han cabreado toda la gente que había allí pero en plan que se ha armado una pelea de la hostia hasta el punto que Roxy los ha tenido que echar a todos para que parasen. Sí que me gustaría que al menos esto tuviera algún tipo de consecuencia o que fuera algún tipo de ingrediente para lo que viene siendo el ente este que veamos más adelante. Como que no sea solo cabrear a la comunidad mágica porque sí por dar por saco sino que a lo mejor este ente se alimente de la ira colectiva de la gente o algo así, molaría bastante que dijese más adelante como algún tipo de propósito por el cual pues están haciendo toda esta campaña de odio contra de las chicas. De hecho tendría algo de sentido esto relacionado con este ente enemigo que tuvieron estos clanes iniciales con lo que yo contaba porque si fueron las embrujadas iniciales las que derrotaron a este ser si Sani quiere reinvocar a este ser para que permanezca tendría mucho sentido que las embrujadas actuales estuviesen debilitadas para que no pudieran hacerle frente. Eso la verdad es que me molaría verlo. Y ya cositas aparte que enriquece mucho este mundo mágico no sé si os estáis dando cuenta pero como que están saliendo muchas cosas mágicas de repente muchos objetos, utensilios, pociones, hechizos como que lo están cargando bastante para enriquecer el mundo y una de esas cosas ha sido la poción del ruiseñor que han utilizado con la voz de Ruby para confundir a él. Me ha molado que tenga el inconveniente quizás o no de tener que besar a la persona a la que quieren copiarle la voz. Ha sido curioso, cuanto menos. Y también hemos visto un guiño un recuerdo al original libro de las sombras de esta serie de la primera temporada. Mel ha tenido que traerlo del pasado y imaginamos que lo habrá devuelto porque si lo comenta es que lo ha hecho. Necesitaba ese libro original para un hechizo en concreto para proteger a las personas blanco de la comunidad mágica aliados de las embrujadas. Algo así como unas muñecas de trapo para que sirvan como de señuelo y le ha venido bastante bien a Ruby en esta ocasión para que él no la matase del tirón. Y además en este punto están en muy buena posición para volver a tener el libro de las sombras ya de por sí en su poder. Ya sea simplemente conjurando una copia de él como ya medio vimos con el libro de las sombras que le dieron a Josefina que es el que es calcado a la serie original y aparte también se me ocurre que Kaela podría utilizar su poder de materializar objetos para literalmente sacar un clon, una copia de ese libro. Es que viene al pelo. De hecho me ha gustado verlo eso mismo en este capítulo cuando han sintetizado esta pócima para el antídoto para que se recuperasen los padres de Kaela. Había un montón de dibujitos de un mortero, del mazo, de cositas varias para prepararlo rápidamente en la casa de los padres de Kaela. Así que estas cositas quiero ver más, me han gustado, enriquece un montón más la serie así que por mí estupendo. En cuanto al sneak peek vemos que las chicas descubren que Sunny está viva y seguramente siga planeando alguna manera para revivir al ente. Está tramando algo en una casa pequeña que está situada un poco en la nada o al menos no se ve gran cosa alrededor. Sunny menciona algo como que él ya ha terminado, ha ocurrido algo, habrá tramado algo y lo ha concluido, quizás como digo alguna manera de revivir a este ente y de repente ocurre algo en la casa y se hace pequeñita como en una bola de estas de Navidad se queda ahí dentro y entiendo que solo consiguen salir Deb y Kaela por lo tanto intuyo que tanto Mel como Maggie como Sunny se quedan atrapadas dentro pero no sé hasta que no vemos el capítulo si es así o no. Así que nada chicos hasta aquí este análisis del último capítulo de Embrujadas por favor comentadme abajo qué os ha parecido qué cosas os han gustado más de la trama qué sorpresas os han molado si estáis de acuerdo con lo que he dicho lo que queráis si os ha molado por supuesto sois nuevos en el canal os animo a suscribiros para ver el análisis del resto de temporada de Embrujadas y también deciros que estoy comentando la serie de Legacies por si también la estuvieseis viendo aquí molan los temas mágicos así que por aquí andamos me despido ya por aquí chicos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!